Música 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 Así se baila la alquilera con sentimiento mujer Estaba de Tenecí Estilo ganacheo ¡Ah, Bibi! ¡Buencitos a vencitos! 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 ¡Alegría y felicidad con mi gente! ¡Gente humilde y trabajadora! ¡Y por supuesto, bailadora! ¡Buencitos a vencitos! 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 ¡Eche de ganas, eche de ganas! ¡Eche de ganas, eche de ganas! ¡Eche de ganas! ¡Eche de ganas, eche de ganas! ¡Eche de ganas, eche de ganas! ¡Eche de ganas, eche de ganas! ¡Eche 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 de ganas! Cervezas, cervezas, caballero, bailando. Cervezas, 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 cervezas... Cervezas, 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 cervezas... Cervezas, cervezas, cervezas... Cervezas, cervezas, cervezas... Qué bonito público, qué bonito oyente en esta noche. Buena la raza bailadora. Bienvenidos a toda esta linda gente que viene a diferentes partes de la Unión Americana ¡Que bailamos, vamos! Ahí están los soñadores musicales ¡Que bailamos, que bailamos, que bailamos, que bailamos! ¡Que bailamos, que bailamos! ¡Ahí quedó! ¡Muchas felicidades! ¡A toda la raza, la ganadora! ¡Gracias! ¡Buenos hermanos! ¡Todos pero sinceros! ¡Ok! ¡Nos vamos con un breve descanso! ¡Regresamos dentro de unos estandes! ¡No se retiren! ¡No se retiren!